...saborea una radio especial concebida en exclusiva para ti... ...Radio Andúja. Los lunes... ...en Radio Andúja... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo a las 3 de la tarde y en nuestras redes... ...Facebook, canal de Youtube y en la sección Radio La Carta de nuestra web radioandújar.com Toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...que bien lo decía mi amigo Pedro... ...dice anda, anda, cocinas tú... ...que, que, 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 ya te vale... ...menos mal que como ahora mismo no lo tengo así cara a cara... ...me puedo lucir y decir... ...Pedro, sí, hoy cocino yo... ...pero cocino yo con amigos que vienen a cocinar conmigo... ...y hoy estoy de verdad... ...de lujo, te lo puedo asegurar... ...de lujo... ...siempre lo estamos porque cocinar con toda la buena gente... ...con toda la comunidad educativa... ...de la enseñanza permanente... ...es para sentir orgullo... ...desde luego... ...pero para sentir orgullo... ...ahí a lo grande... ...y que además, hoy... ...orgullo doble... ...porque es un gran amigo de esta casa... ...quien viene a cocinar en exclusiva... ...en hoy cocino yo... ...Leocadio Rueda Checa... ...recientemente fue el invitado a nuestro espacio... ...andujar al natural... ...fue con Tertulio... ...de esta que os habla... ...Tertulia entre dos... ...y descubrimos... ...a uno de los... ...de los últimos pastores... ...que ha tenido nuestra sierra... ...pastores de ovejas... ...que se la vieron con los lobos... ...que conoce los detalles... ...de la sierra de la supervivencia... ...bueno... ...oírlo hablar... ...es una... ...es una maravilla... ...yo estoy realmente... ...orgullosa de Leocadio... ...de que sea amigo de esta casa... ...un hombre que nació... ...en 1940... ...que no tuvo tiempo de aprender a leer y escribir... ...que lo que sabe es porque... ...en fin, nos contaba la historia en su momento... ...pero que no se alejó... ...no se alejó y se pegó a la escuela de la calle maestra... ...para aprender lo que hoy sabe... ...y que ahora se ha matriculado en informática... ...y tiene 81 años... ...sí señor... ...de 1940 aquí... ...vale, haz la cuenta... ...ahí, en informática... ...y fíjate que en sus tiempos sin saber... ...dice como él dice... ...ni leer ni escribir... ...resulta que tiene dos libros... ...que nos hablan de la sierra... ...de los lobos, del campo... ...y ya está con el tercero... ...ahí es nada... ...y haciendo grande la historia de la educación... ...oye... ...sin límites... ...ni de edades... ...ni de espacio... ...ni de tiempo... ...ahí está... ...en la escuela de la calle maestra... ...nuestro amigo Leocadio... ...una persona a la que admiramos muchísimo... ...que nos decía siempre... ...madre mía... ...pero si es que ahora empezáis con lo del primer plato... ...voy a poner no sé qué... ...de segundo tal... ...de mis tiempos... ...era un plato... ...y si había, ¿eh... ...Leocadio... ...y si había para comer... ...con la de penurias que pasaba su madre... ...nos lo contaba... ...con la mulilla por ahí... ...para arriba y para abajo... ...comiendo lo que daba la tierra... ...en tiempos de guerra con lo que era la sierra... ...fíjate, me vas a permitir una cosita... ...los compañeros de Canal Sur Televisión... ...nos pidieron hace un tiempo... ...que le presentáramos a un personaje... ...que entendiéramos es importante... ...de Andújar... ...que pudiera significar algo especial... ...y bueno, pensamos en Leocadio... ...le dijimos a los compañeros de Canal Sur... ...oye mira, hay una persona a la que hay que rescatar... ...porque forma parte ya no sólo de la historia de Andújar... ...y de la Sierra de Andújar... ...sino de Andalucía en sí... ...porque es uno de los últimos pastores... ...que ha dado la sierra... ...y es un libro abierto de historias... ...de nuestro parque natural... ...de nuestra fauna... ...y... ...me voy a callar... ...porque mira, esto que rescato ahora... ...es lo que elaboramos... ...para los compañeros de Canal Sur... ...para que supieran quién era... ...y lo emitieron para toda Andalucía... ...Hola, buenos días compañeros... ...pues estando Andújar en Sierra... ...cuna del Parque Natural Sierra de Andújar... ...donde se dice que el lobo resiste... ...hemos querido presentaros... ...a uno de los últimos pastores... ...que ha dado nuestra sierra... ...que se ha criado con lobos... ...que los ha mirado cara a cara... ...y que asegura conocerlos... ...se llama Leocadio Rueda Checa... ...tiene casi 80 años... ...y ha vivido la lucha de este animal... ...por la supervivencia... ...su experiencia le ha llevado a publicar dos libros... ...que son de obligada lectura... ...para quienes quieran saber... ...sobre los lobos en Sierra Morena... ...nos recordaba por ejemplo... ...la hambruna en la guerra civil... ...en la que los humanos se comían el ganado de la sierra... ...mientras que los lobos... ...al quedarse sin sustento... ...atacaban el ganado doméstico... ...acababa la guerra civil... ...y comenzaba la guerra por la supervivencia... ...entre ambas especies... ...se abrió... ...la veda contra el lobo... ...gracias a su... ...a su inteligencia de los lobos... ...su instinto... ...quedaron lobos... ...que casi, casi que los eliminamos... ...que mucha gente... ...estaba creída... ...incluso gente de la sierra... ...que los lobos... ...habían desaparecido total... ...de nuestra sierra... ...la batida que se hizo... ...no, no, no, no... ...estuvimos sobre 20 años... ...luchando... ...con los lobos... ...pero luchando de verdad... ...había muchos lobos... ...y tenían hambre... ...pese a todo lo que se ha dicho... ...de la extinción del lobo... ...leocadio no ha perdido nunca... ...el rastro a los lobos... ...y asegura que durante mucho tiempo... ...se ha estado diciendo... ...que no había lobos en Sierra Morena... ...cuando ha vivido... ...auténticas matanzas de su ganado... ...en los 70, en los 80... ...incluso en el año 96... ...que le mataron hasta 400 ovejas... ...un pastor... ...que ha amado la inteligencia lobezna... ...que si la loba ve... ...que se anochece... ...no ha podido robarle un borrego... ...al pastorcillo... ...para darle de comer a los cachorrillos... ...tiene que hacer lo que sea... ...tiene que coger la pareja de lobos... ...dejar a los cachorrillos escondidos... ...el lobo irse a un sitio... ...aullar... ...llevarse los perros... ...llevarse el pastor... ...y la loba por aquel lado... ...leocadio rueda a un pastor de Sierra Morena... ...que solo ha temido a los lobos... ...cuando enseñan a sus cachorros a cazar... ...ya se han indemnizado los cachorros... ...que ya han buscado... ...se han apareado... ...y ya han buscado cada uno en su territorio... ...esa loba yo no le temo... ...porque esa loba viene a los lobos... ...y te matan dos o tres ovejas... ...y se van... ...el problema es cuando van a enseñar a los cachorros... ...porque entonces los lobos cazan en familia... ...cazan en unión... ...entonces se juntan varias lobas... ...de todo el entorno... ...se pueden juntar hasta tres o cuatro o cinco lobas... ...con sus cachorros... ...para dar la clase... ...para dar... ...y entonces es cuando se le teme... ...entonces las lobas se dedican... ...los lobos se dedican... ...a rodear las ovejas... ...a acorralarlas... ...a acercarlas... ...y las lobas a coger ovejas... ...para que los cachorrillos las maten... ...que cosa tan bonita... ...eso es lo que rescataba... ...vamos... ...para contarle a los compañeros de Canal Sur... ...quién es... ...nuestro invitado... ...hoy para cocinar... ...todo una sorpresa... ...madre mía... ...lo que hemos aprendido... ...con él sobre los lobos... ...una guerra grandísima con los lobos... ...no teníamos niveles para matar a los lobos... ...porque durante que tuvieron los rojos tirados a la sierra... ...el que tenía cualquier escopeta... ...tuvo que entregarla al cuartel de la huerte de B... ...para que los rojos no las cogieran... ...para que no tuvieran fuerza... ...y no había ni medio... ...y entonces no había nada... ...no había nada... ...entonces... ...cuando luego... ...poco a poco se fue recuperando... ...entonces mi madre se puso de momento en contacto... ...con los herreros de la zona... ...y entonces ya empezaron a hacerle cepos loberos... ...que son los que casi... ...casi eliminaron los lobos... ...los cepos loberos... ...y así poco a poco... ...poco a poco... ...fuimos la ganadería... ...a desmontar la sierra... ...a carbonearlo... ...porque claro... ...cuando ya se terminó el carbón... ...empezaron entonces... ...las labores... ...y entonces ya se iban quedando terrenos vacíos... ...y entonces ya... ...se empezó a echar ganadería... ...y ya los lobos... ...claro... ...ya empezamos a mejorar... ...porque los lobos... ...se fueron amenorando... ...porque todo el mundo... ...iba a eliminar a los lobos... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados... ...más y más... ...no me digas... ...que no tenemos... ...un invitado especial hoy... ...pues abrimos nuestra cocina... ...a Leocadio... ...a Leocadio Rueda Checa... ...que desde luego es... ...un libro abierto... ...hola Paqui, buenos días... ...soy Leocadio, ¿qué tal?... ...soy alumno de Pedro de Escabia... ...hoy hago yo solo... ...la receta de nuestra sierra... ...espero que te gusten... ...estas comidas tan naturales... ...guiso y costumbres serreñas... ...antiguamente solo... ...un único plato... ...con el paso de los años... ...un segundo plato... ...postre y café... ...comida del mediodía... ...primer plato... ...arrot cardoso con liebre... ...lo primero preparamos... ...una buena candela... ...de leña de encina... ...y colocamos... ...las estrévedes... ...en la sartén de barandilla... ...echar... ...echar la carne... ...acete de oliva... ...un par de... ...de buenos pimientos... ...verdes en trozos... ...medianos... ...unos dientes de ajo rajados... ...sin pelar... ...media carterilla de azafrán... ...sal y laurel... ...bastante agua... ...y a cocer entre 20 y 30 minutos... ...dependiendo de la edad de la liebre... ...cuando cuece este tiempo... ...echamos el arroz... ...unos tallos de perejil... ...y cuece 5 minutos más... ...echamos las patatas... ...partidas de puño rata... ...y sigue cociendo unos 12 minutos más... ...y ya está... ...en mitad de la cocina del cortijo... ...colocamos las estrévedes... ...y la sartén... ...con un buen pan de... ...trigo... ...molido en nuestro molino... ...y de horno... ...horno de piedra... ...caldeado... ...de jara... ...y unas támaras de chaparro... ...y acompañado... ...de unos... ...unos tragos de vino... ...de la bota... ...cucharada y paso atrás... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...mira Paqui... ...seguimos aquí en la sierra... ...y ahora vamos con el segundo plato... ...serreño... ...pisto... ...partimos las patatas... ...en rodajas no muy finas... ...en la sartén... ...echamos aceite de oliva... ...y en la lumbre... ...las ponemos a freír... ...y cuando estén rosadillas... ...las apartamos... ...y en este mismo aceite... ...echamos el tomate... ...picado en trozos... ...pequeños... ...y sal... ...y ya que está... ...está bien frito... ...echamos las patatas... ...y lo mezclamos... ...todo... ...durante unos minutos... ...y lo apartamos... ...y lo probamos... ...y si está algo fuerte... ...por el tomate... ...le echamos una... ...poquita de azúcar... ...y con pan de... ...de varios... ...de varios días... ...asentado... ...y correoso... ...partido en sopa... ...de chamflán... ...pinchada en la... ...la navaja... ...y con... ...un bastante aceite... ...darle fin... ...a la sartén... ...hoy cocino yo... ...del 15 al 30 de noviembre... ...Más y Más y Alteza... ...regalan miles de euros... ...en tarjetas regalo... ...consigue la tuya... ...por una compra superior a 15 euros... ...y adquiriendo un producto Alteza... ...participa ya... ...que vuelan... ...siempre... ...más y más... ...los lunes... ...en Radio Andújar... ...hoy cocino yo... ...anda... ...no me dirás... ...que no tenemos hoy... ...una cocina... ...de lujo... ...porque nos dice... ...porque nos dice... ...aquí Leocadio... ...dice... ...en mis tiempos hija mía... ...éramos de un plato... ...pero claro... ...ahora como es... ...primero, segundo y postre... ...pues yo he dicho... ...primero, segundo postre... ...y café... ...pero qué café nos quiere hacer... ...aquí el amigo... ...hombre, Leocadio... ...el café de toda la vida... ...claro... ...el que se hacía con lo que había... ...me voy a callar... ...me voy a callar... ...que primeramente... ...hombre, antes de irnos con el café... ...nos promete algo como muy nuestro... ...como muy de ahora... ...como muy de este... ...de este mes... ...me callo mejor y escuchamos a Leocadio... ...bueno Paqui... ...mira, después de darnos un paseo... ...por la sierra... ...empezamos con el postre... ...engachas... ...con la lumbre encendida... ...nos ponemos manos a la obra... ...en la sartén de barandillas... ...de mucho vuelo... ...y de rabo largo... ...echamos aceite de oliva... ...y freímos los tostones... ...cuando ya están bien fritos... ...los apartamos... ...y con el aceite... ...no muy, muy brillante... ...freímos la matalauva... ...echamos la harina... ...y sin parar... ...de moverlo... ...hasta que esté tostada... ...echamos una poquita de sal... ...y lo mezclamos muy bien... ...echamos la leche... ...de nuestras cabras... ...y a cocer... ...sin parar de moverlo... ...y añadiendo la leche... ...que pidan... ...cuando las gachas... ...empiezan a follonear... ...echamos la mitad... ...de los tostones... ...y lo mezclamos... ...durante unos minutos... ...y ya la apartamos... ...en una cazuela... ...de barro... ...de mucho vuelo... ...vaciamos una parte... ...para los pequeños... ...la cubrimos... ...la cubrimos de azúcar... ...y canela... ...clavamos la otra mitad... ...de tostones... ...cubriendo... ...los dos... ...apartijos... ...de gachas... ...cualquier dulce... ...de nuestro horno... ...pinchado... ...en una astilla de jara... ...clavada... ...en el centro... ...del plato... ...de la gente menuda... ...a la... ...a la voz... ...de todo el mundo a comer... ...aquí empieza... ...la fiesta de los niños... ...avanzar... ...avanzando... ...al... ...al centro... ...y el que llegue primero... ...se comerá... ...el dulce... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados... ...más y más... ...bueno Paqui... ...ya para es penalizar... ...esta tarde... ...aquí en la sierra... ...terminamos... ...con un café... ...en el molinillo... ...molemos el café... ...mezclado con café... ...de malta... ...en el... ...en el puchero de barro... ...lo ponemos en la lumbre... ...sólo con brasa... ...sin llama... ...cuando empieza... ...a... ...a cocer... ...lo apartamos... ...y se... ...se mantiene tapado... ...unos veinte minutos... ...para que se asiente... ...en este tiempo... ...preparamos las tortetas... ...en un lebrillo... ...echamos agua... ...hervida... ...y se deja... ...se deja un rato... ...hasta que quede templada... ...echamos la harina y sal... ...lo... ...lo meneamos... ...hasta que... ...quede una... ...una masa blanda... ...y en aceite... ...de oliva... ...bien caliente... ...la... ...la... ...la echamos... ...a... 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 ...encarada... ...y flotando... ...en el aceite... ...hasta que... ...estén... ...rosadas... ...la rebozamos... ...de azúcar... ...y colocamos... ...el café... ...con un colador... ...de trapo... ...y una copa... ...de aguardiente... ...y con el café... ...y la... ...y la torteta... ...pasamos... ...la tarde... ...aquí... ...en la sierra... ...bueno Paqui... ...como ya sabes... ...soy Leocadio... ...Rueda Checa... ...espero... ...que te hayan gustado... ...esta receta serreña... ...y me gustaría... ...eh... ...en algún momento... ...pasearnos... ...por nuestra sierra... ...y te contaré... ...nuestras historias... ...nuestras vivencias... ...nuestras fiestas... ...y nuestras... ...y nuestras fatigas... ...hoy... ...cocino yo... ...y nuestras fatigas... ...yo ya con la torteta... ...esta última ahí... ...madre mía... ...ya estoy repleta... ...Leocadio... ...qué bien me ha sentado todo... ...y la de cosas que hemos aprendido... ...porque no sólo... ...el arroz caldoso con liebre... ...según... ...la edad que tenga la liebre... ...te has enterado de eso... ...hasta eso hay que saber... ...para darle el punto al arroz... ...el pistillo rico... ...las gachas... ...eh... ...y el café... ...este rico con la... ...torteta... ...que hemos aprendido recetas... ...sí... ...pero también palabras... ...como cuando las gachas... ...empiezan a follonear... ...me gusta a mí esa palabra... ...claro... ...todo el mundo la entendemos... ...que donde me está... ...plop, plop, 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 plop... ...a follonear... ...y lo de la sartená... ...eso de la sartená... ...también lo entendemos... ...perfectamente Leocadio... ...y lo de la cucharada... ...y paso atrás... ...que aquí eso se practica... ...en momentos claves... ...como pudiera ser... ...pues en el día de todos los santos... ...o en romería... ...cuando se hace una buena paella... ...o una buena sartená de algo... ...eh, eh, eh... ...cuchará... ...y paso atrás... ...porque si te quedas ahí... ...en primera línea... ...cuchará que viene... ...cuchará que va... ...siempre hay alguien que no pilla... ...así que cuchará... ...que es otra cosa diferente... ...a cucharada... ...es que cucharada... ...y paso atrás... ...nos quedamos así... ...no cuchará y paso atrás... ...venga... ...y lo de los apartijos... ...ay que me ha gustado a mí también... ...lo apartijo... ...venga... ...esto para los niños... ...y esto para los... ...que no son tan niños... ...los apartijos... ...y lo de la ramita de jar ahí... ...todo el mundo a comer... ...me ha encantado... ...Leocadio... ...un abrazo fuerte fuerte... ...gracias por compartir... ...tantas experiencias de vida... ...con la gente de Radio Andújar... ...a través de... ...muchos espacios en los que... ...has estado ahora también cocinando... ...esto es fantástico... ...volveremos a pedir por ahí... ...tu colaboración... ...y a la espera estamos... ...de ese tercer libro... ...con el que seguro... ...vamos a seguir aprendiendo... ...mucho más... ...de nuestra sierra... ...y de lo que... ...ha sido uno de los oficios... ...más duros de la sierra... ...y de los que él es... ...todo un ejemplo... ...todo un ejemplo... ...pastor de ovejas lidiando... ...con los toros... ...gracias y a todo el centro... ...Pedro de Escabias... ...por permitirnos... ...esta gran oportunidad... ...para compartirla... ...con Radio Andújar... ...gracias de todo corazón... ...en Radio Andújar... ...desde 1982... ...solera... ...y denominación de origen... ...que trabajo... ...el de la seño MJ... ...gracias bonita... ...un beso... ...los lunes... ...en Radio Andújar... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo... ...a las 3 de la tarde... ...y en nuestras redes... ...Facebook... ...canal de Youtube... ...y en la sección... ...Radio La Carta... ...de nuestra web... ...radioandújar.com... ...toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...te llevamos al mediodía... ...con la mejor música... ...Radio Andújar... ...92.9 FM...